Hola, bienvenido a mi canal, Oncho sin chingao. Es conocido como un pueblo de mucha tradición artística. La expresión que más sobresale es la música. En cada comunidad mije hay por lo menos una banda de música. El caso del Tauco Tepe es notorio. Hay alrededor de 11 bandas de música tradicional. En todo el pueblo ayú, las bandas tienen presencia fundamentalmente en las cuentas comunitarias, en eventos cívicos, en eventos cúnebres y en otros actos. Paralela a la música está la danza. En general, donde hay música, hay gente bailando. La música está la danza. ¡Gracias por ver el video! La bandera Mille, que representa las tres subregiones de la zona Mille. El color verde representa la zona alta, el color vino representa la zona media, el color amarillo la región baja. Al centro el escudo que representa la ideal de los Mille, el Rey Convoy. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!